Pero mientras tanto, hablamos de fútbol. Sí, ¿qué parece? Parece que River ya tiene detesta confirmado, Maxi. Y lo confirmaron de palabra tanto el secretario general deportivo, que estábamos hablando de Enzo Francescori, como su presidente. Dijeron, sí, Mónico Gallardo va a ser el próximo técnico de River. La semana pasada, el propio presidente se encargó de decir que las negociaciones ya estaban en un 90%. Ayer tiró 92. Se juntaron por acá, por la zona del canal, donde tienen las oficinas de Onofrio. Estuvieron charlando por primera vez cara a cara. Después el presidente tenía algunos compromisos ya estipulados. Y la charla siguió con Enzo Francescori. Bueno, la cuestión es que está todo más que confirmado. Solo faltan algunos detalles. Lo consideran un jugador del riñón del club. Que dijo Francescori, que a Marcelo lo vi bien, muy involucrado y maduro. Conoce todo el club. Creo que entre jueves y viernes van a tener una definición. No le van a tocar el cuerpo técnico, que está integrado por Matías Vizcay y Hernán Buján. El profesor físico Pablo Dolce. Y la doctora Sandra Rossi. Sí, una doctora, al estilo Mourinho. Bueno, llega una mujer al plantel de la mano del muñeco Gallardo. Pero River está licenciado del plantel de vacaciones. El primer compromiso va a ser el 26 de julio frente a Ferro. En Salta por la Copa Argentina. Y el problema que va a tener Gallardo y el problema que va a tener River. Porque River tiene que vender para levantar un pasivo de casi 100 millones de pesos. El tema es que abrieron la puerta y parece que se van. Estamos hablando, el que se acaba de ir es el arquero Chichisola. Es el que le dio el campeonato con esos dos penales atajados. No renueva el contrato, parece que firma con el Gelas Verona. Y sigue la misma suerte que Lobo Ledesma. Que Carbonero, que pertenece a un grupo inversor y que ya terminó su préstamo. Y este grupo lo quiere colocar en Europa. Y todo hace presagiar que el mismo grupo también maneja a Teo Gutiérrez. Aunque la mitad del pase de Teo es de River. Lo van a querer ubicar en Europa. Éxodo bastante grande para River. Un rompecabezas que va a tener que amar Gallardo.